Oh, madre mía, otra vez Es que esto no puede ser Tengo que escapar de aquí Voy a escapar, Víctor, para ya de hacer caca Ah, pero, déjame Tira de la cadena Tira de la cadena, despierta Timba Yo estoy como despertando Venga, venga, Víctor, hazlo, haz el truco Voy, eh, Riuma no es real Así no es, es así Riuma es real No, 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 tu primo la coja se agarría ¿Ve cómo has dicho, despierta? ¿Por qué te he dicho que no me despiertes así? Hombre, que me voy a dar el ojo ¿Y cuándo llevas durmiendo? ¿Te enteraste de que estamos en la cárcel? No ¿Estamos en la cárcel? ¿Y qué hacemos aquí? ¿Y qué hacemos aquí? No sé qué haces tú aquí, no, Trollino Trollino se consiguió escapar de la otra prisión Pero a Víctor a mí nos pillaron ¿Desde cuándo llevas tú aquí? Pero si yo estaba durmiendo ayer con mi abuela Y él ha aparecido aquí Pues algo habrás hecho Estarás tú, no lo habrás, no habrás Matado a tu abuela ¿Cómo la mata a mi abuela? No sé, se toma la pinza a veces ¿Todo es tonto? ¿Qué? Pues si mi abuela la quiero mucho ¿Sabes qué pasó? ¿Qué? Que se dejó las lentejas en el plato Y no se las comió Pues normal que esté en la cárcel Entonces Pero que me quede dormido Pues sin querer Vale, a ver, a ver, chicos Chicos, Víctor Tú y yo ya conseguimos escapar de la otra prisión ¿Te acuerdas? ¿Con Torino? Sí ¿Huele aquí, no? ¿Huele fatal? Sí, Víctor Ha hecho popó Pero aquí con nosotros Qué guarro ¿Se te ha caído un palo a ti, eh? ¿Víctor? ¿Qué? ¿He cagado un palo? Ay, qué asco Límpialo, límpialo, guarro Ah, qué asco Yo tampoco Ah, qué asco Yo no cojo eso Vale, ya lo cojo yo Lo cojo yo, lo cojo yo Hay un palo dentro del váter Ha metido la mano hasta el fondo Pero límpialo ¿Por qué lo coges? Qué asco Se te va a poner las plumas marrones Pues yo qué sé A ver, hay que intentar huir, ¿vale? De momento Vamos a intentar coger esta tela Para... ¿Hala? ¿Qué has hecho? Ha desaparecido Un póster Eh, pero está como con grietas, ¿no? ¿Verdad? Mira, está como con grietas la pared Esa pared está débil Puede que la podamos romper ¿Con el palo? Vale, espera, que le dé un cabezazo Que le dé un cabezazo ¡Vale, Timba! ¡Vale, Timba! ¡Vale, Timba! ¡Ah! ¡No! Me he hecho daño, eh Me he hecho mucho Así no, así no, Timba Así no funciona Vale, a ver Oye, ¿tú crees que este palo Podrá romper el cristal? No, ¿lo cabe? Por ahí ¡Oh, sí! ¡Se rompe el cristal! ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y eso? ¡Ole! ¡Se rompe! ¡Pero por qué ahora nos quedamos a oscuras, Ríos! Voy al baño ¿Qué? ¡No! ¡Víctor! Espera, espera Que hay un agujero Hay un agujero ¿Hay algo? ¡Hala! ¡Sí, sí! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Pollo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Es una azada! ¿Para qué queremos una azada? Para... Para... Barrer ¿A ver? No, para plantar A lo mejor Sí, plantar Tú sí que estás plantado Vamos a intentar romper la pared No se rompe con esto tampoco Eso vale para no plantar semillas Y que salga trigo A ver ¿Te gusta de mucho? Rompes por aquí Aquí, aquí, aquí Esto, Ríos Esto, a ver La trampilla ¡Oh! ¡Sí, sí! La trampilla se rompe ¡Hala! ¡Morre! ¡Que salimos! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡No quepo! ¡No cago! ¿No hay nada ahí al fondo? ¡Es un cofre! ¡Hay un peco! ¡Hay un peco! ¡Hay un peco! Vale, hay que disimular Hay que disimular ¡Otro! ¡Esta puta! ¡Ahora! ¡Rompe esto! ¡Rompe la grieta! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Tú, tú, tú! ¡Guardias! ¡No quiero estar pagando nada! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Hay tuberías! ¡Ah! ¡Es verdad no puedo salir! ¡A ver si se puede romper la tubería! ¡A ver si se puede romper! ¡No puedo! ¡No, no puedes! ¡Las tuberías no! ¡Jo, que no se puede, tío! ¡Macho! ¡Es que así no es imposible! ¡Ve, ahí yo me rindo! ¡Yo me rindo! ¡Me voy a dormir, chavales! ¡Venga! ¡Venga, hasta la mañana! ¡No te vas a dormir otra vez! ¡Oh! ¿Qué habéis puesto aquí? ¿Qué habéis puesto aquí debajo de la almohada? ¡Que no ha puesto nada! ¡Que sí, que me habéis puesto algo! ¡Míralo! ¡Hay unas tijeras! ¿Cómo van a poner unas tijeras ahí? ¿Pero por qué me ponéis unas tijeras debajo de la almohada? ¡Para que me corten las orejas! ¿Qué has hecho? ¡Que yo no he puesto ninguna tijera, te lo juro! ¡Que me cortéis las orejas! ¿Cómo? ¿Y qué puedo romper con esto? ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Las tuberías! ¡Puedo romper las tuberías! ¡Que no me van a pillar escapando, ¿no? ¡Los policías! ¡Cállate! ¡Corre, choncho! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Saltad! ¡Vamos, vamos, Timba! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me cago en tu prima, como me tires! ¡Baja, Víctor! ¡Se le da muy bien el parkour al Timba! ¡Sí, me da que genial! ¡No me pegues, tonto! ¡Que no me pegues a Timba, eh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Víctor, ahí no! ¡Víctor, ahí no es! ¿Dónde estamos? Aquí huele peor que mi baño. ¡Ay, Víctor! ¡Aquí ha acabado lo que has echado antes en el Vander 2! ¡Qué asco! Y aquí… ¡Ah, sí, 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 sí! ¿Podemos nadar por ahí debajo? ¿Podemos nadar por ahí debajo? ¡Es verdad! ¡Vamos, vamos, venga, Timba! ¡Sí, qué asco! ¡Vamos! ¡No, qué asco! ¡Sí, sí, corre, corre! ¡No puedo nadar, no sé nadar! ¡No sé nadar! ¡Qué asco! ¡Es verdad! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Silencio, silencio, silencio! ¡Rompe, rompe, 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 rompe! ¡Shh! ¿Por qué? ¡Con silencio! ¿Por qué? Porque vamos a salir ya aquí donde la policía. ¡Ay, no pueden pillar! ¡La sirena, la sirena! ¡La sirena, la sirena! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No lo he hecho! ¡Que no van a pillar! ¡No van a pillar! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Ay, ay! ¡Aquí, aquí, aquí, Ríos! ¡No! ¿Por qué? ¡No sé! ¡Sí! ¡No puedo poner la palanca en ningún lado! ¡No! ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿La sabrán o no todavía? Lo que suenaba antes, ¡corre! ¡Cuidado, otra vez! ¿Qué pone aquí? Ventilación. Aquí hay un reloj. Aquí gira. ¿Y aquí qué hay? Stock room. Elevador. Está roto. ¿Dónde hay que poner esto? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Tú sabrás! ¡Aquí hay en el generador! ¡En el generador! ¡En el generador, Ríos! ¡Ah, sí! ¡Mira! ¡Olé! ¡Los había activado! ¡Se ha visto la puerta! ¡Se ha visto la puerta! ¡Esa, esa! ¡Vamos, vamos! ¿Y aquí? ¡Hay un botón! Nos tiró una trampa. Víctor, hay un botón aquí. ¿Qué hay? No ha mirado en los cofres ni nada. Ahora lo vemos, ahora lo vemos. ¡Mira, mira! ¡Aquí hay un pico! ¿Dónde? ¡Aquí, en el cofre este! ¿Ves? ¡Te lo he dicho! ¡Un pico! ¡Solo hay un pico! ¡Se me ha roto el mío! ¡Se me ha roto el mío! ¿Está bien? ¡Claro, ya lo doy! ¡Claro, otra vez! ¡Muchos! ¡Una pala! ¡Una pala! ¡Una pala! ¡Una pala! ¡Una pala! ¡Una pala, nada más! ¡Para cavar, claro! ¡Anda, pues! Pues yo no tengo más tiempo de cavar, ¿eh? ¡Para cavar ahora! Yo prefiero... Prefiero dormir antes que cavar. ¿Qué dices? Prefiero quedarme aquí. ¿Cómo te vas a quedar aquí, Timba? Que cavar es muy difícil y cuesta mucho. Que cavo yo, tú solamente me tienes que seguir. ¡Ah, vale, vale! Pues cavo, 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 cavo tú. ¡Mira que hay una puerta! ¡Sí, ahí! ¡Es verdad, mira aquí! ¡Ah, pero está lleno de tierra! ¡Está lleno de tierra! ¡Pon la pala, pollo! ¡La pala! ¡Para cavar! ¡La pala! ¡Claro! ¡Chis, qué marido! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Huimos de aquí! ¡Ah, pero hay piedra! ¡Hay piedra para picar! ¡Ah, que hay piedra también! ¡Ven, ven, ven! ¿Hay de todo? ¡No! ¡Si estamos en la prisión otra vez! ¡Estamos dentro de la prisión! ¡Es que yo no sé escalar! ¡Sube, sube más! ¡Dime! ¡Sube más! ¡Deberías ir a ayudarle! ¡No, no, no! ¡No, no debería, no! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Vale! ¡Qué bonito esto, ¿no? ¡Un momento! ¿Hay hombres? ¡Oh! ¡Me he metido! A ver... ¡Mira! ¡Ya estamos aquí ya! ¿Sí? ¿Qué pone? El lado de... ¡Está! ¡Ah! ¡Madre mía! Esto es la biblioteca. Aquí están todos los policías. ¡Ah, vale! ¡Vamos a saludar! ¡Que quiero despedirme de Joselipe! ¡No, no, no, no! ¡Joselipe! ¡No, no hay nadie! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el policía matando creepers! ¡Es verdad! ¡Madre mía! ¡Hay un cofre y no hay nada, ¿no? ¡No hay nada en el cofre! ¡Eh! ¡Aquí, aquí, aquí, Rius! ¿Dónde? ¡Hay un botón! ¡Arriba! ¡Hay un botón ahí! ¡Dale! ¡Uy! ¡Se ha abierto algo! ¿Que se ha abierto? No sé. ¡Ah! ¡Un momento! ¡Mirad, mirad el cuadro! ¡Mirad el cuadro! ¡Ah! ¿Se puede pasar el cuadro? ¡Mirad el cuadro! ¿Qué pasa? ¡Hay una puerta! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Abre! ¡Abre! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Corre! ¡Entra, entra, entra! ¿Y ahora qué? ¡Eh! ¡Aquí hay un... ¡Aquí hay algo! ¿Qué hay? ¡Hay un botón! ¡Eh! ¡Que has vuelto a abrir algo! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Un botón secreta! ¡Oh, no! ¡La librería secreta! ¡De Hogwarts! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Aaah! ¡Ay, que hay mucho polvo aquí! ¡Es verdad! ¡Que es de polvo! ¡Uf! ¡Cafetería! ¡Kitchen! ¡Library! ¡Clari! ¡Lo hemos abierto todo! ¡Lo hemos abierto! ¡Lo hemos abierto todo! ¡Corre! ¡Nos podemos ir! ¡Nos podemos ir! ¡Nos podemos ir! ¡Sí! ¡Nos podemos ir! ¡Nos podemos ir! ¡Para seguir cavando! ¿Dónde estoy ahora? Mmm... ¡En los pies! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Venir! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Vení conmigo! ¡Vení conmigo! ¡Claro! ¡Abajo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aquí faltaban palancas! ¿Dónde? ¡Faltaban palancas! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Vale! ¡El patio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es el patio! ¡Es el patio! ¿Cuál? ¡El patio este no! ¡Allí! ¡Un coche! ¡Un coche! ¡No! ¡Es una furgoneta! ¡O puede ser una ambulancia! ¡Lo pone atrás! ¡On! ¡Security system! ¡Off! ¡Ey! ¡Hay que desactivar el sistema de seguridad! ¿Cómo lo sabes? ¡Porque hay un... ¡Y lo ha cogido! ¡Lo ha cogido! ¡Lo ha cogido! ¡Mira! ¡Está aquí! ¡Está aquí arriba! ¡Lo puedes coger! ¡A ver! ¡Está por aquí! ¿Qué dices? ¡Está por aquí! ¡Está así para atrás! ¡Ya estoy ahí! ¡Mirale! ¡No! ¡Ah sí! ¡Una palanca! ¡Una palanca! ¡Pero por aquí! ¡Una seguridad! ¡Un botón! ¡Un botón! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡En la camioneta! ¡En la camioneta! ¿Dónde? ¡Aquí arriba! ¡Sí! ¡Aquí arriba! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡No! ¡Venga yo sabro! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos chicos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!